Bienvenidos a esta cut-down de la armonía del cigarro puro habano, Romeo y Julieta White Churchill con el whisky Bourbon Woodford Reserve. Romeo y Julieta es una de las más conocidas marcas de habanos, creada en 1875, cuyo nombre rinde homenaje está inspirado en la obra literaria de William Shakespeare, una de las favoritas de los tabaqueros cubanos. La marca alcanzó renombre internacional en los primeros años del siglo XX, cuando su propietario Don Pepín Rodríguez se convirtió en pionero en poner anillas a sus cigarros puros. Winston Churchill fue uno de los más fieles fumadores de la marca Romeo y Julieta tras su visita a La Habana. Su nombre inspiró una de las víctimas más importantes de esta marca y de todas las marcas de habanos, Churchill de Romeo y Julieta. En 2010 se expande la familia con el White Churchill de Cepo 55, muy grueso, cigarro de tionio para los amantes de los habanos de gran grosor. Fijaros que este White Churchill tiene una capa muy suave, sedosa, tiene un tacto maravillosa con venas muy poco marcadas y su color es un colorado oscuro, es un carmelita oscuro. Está muy bien distribuido su tabaco. El aroma es delicioso, muy agradable, notas de madera de cedro, toques dulces y especiados de grafinura. Y el pie algo más viris, más potente, con toques ligeramente de cuero. Vamos a encender ya el cigarro. Cortamos bien la cabeza, encendemos siempre, precalentamos un poco el pie. Y ahora lo tenemos ya bien encendido, vamos a valorar su calidad. La entrada inicial del cigarro es untuoso, con unas puntas dulces como de vainilla y miel, aunque tiene algunos toques también amaderados de cedro y especias. Muestra un buen añadimiento a su tabaco y resulta muy aromático. Bien, voy a continuar fumando el cigarro y ahora vuelvo para contaros cómo es su fortaleza. Regresamos, cuando tengo ya el cigarro a la mitad, aproximadamente, y su fortaleza, que comienza suave, va evolucionando a media, con un sabor muy equilibrado, con pequeñas notas picantes y amargas de calidad. El tiro es excelente por su grueso calibre de 155, muy buena combustión, formando, como podéis ver, anillos densos, y su ceniza es una ceniza de color gris, ligeramente metalizada, muy compacta. Es, por lo tanto, un cigarro de muy buen tiro, muy aromático, de esa fortaleza suave a media, pero muy bien torcido, con una buena madurez de tabaco, fácil de fumar y muy satisfactorio. Hemos encontrado una excelente armonía con el Bourbon Woodford Reserve, que es uno de los mejores que hay en Kentucky. Con sus aromas y sus notas ligeramente golosas, y a la vez también mentoladas y balsámicas. que se ensamblan perfectamente con el toque amaderado del cigarro puro, y dejan una sensación de frescor muy agradable. Es una excelente armonía que espero que disfruten. Gracias. 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 Gracias.